son las cinco en la mañana y yo no he dormido nada ya estamos bien señores de regreso aquí con ustedes sin anestesia radio show y lejos te fuiste si me fui lejos nuestro romeito señores el romeo santos está incómodo está encojonado como dice el buen dominicano y es que se regó si se regó y es que la mayor a mí no me vengan con bla 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 que juan luis guerra que que se yo quien el mejor artista de la república dominicana que es romeo santos tenía un concierto tanto en venezuela como en aruba no se ría que es el mejor artista que tiene la república dominicana yo me estoy riendo de lo que él dijo de lo que pasó en el evento a bien me llegó a la mente eso ya es el mejor artista porque voy a hacer hasta un paréntesis porque usted se rió y pensé que fue por yo compararlo con juan luis guerra a juan luis guerra lo respetan más le tienen como más respeto pero romeo santos romeo santos en mucho menos tiempo que juan luis guerra ha logrado más ok está bien yo voy a hacer mi comentario ahorita siga ok no no vamos por parte si o no usted se atreve a decir que juan luis guerra es mejor que romeo tiene más tiene más trayectoria quizá lo me atrevería a compararlo hasta con más popularidad que romeo mire 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 espérese yo en una voy a dejar este segmento y no sé qué ni qué voy a hacer porque a mí siempre me tildan como el malo pero porque digo la verdad ustedes comparan popularidad y respeto con ser mejor romeo tiene como 26 años de carrera y juan luis guerra como 60 y en eso en ese en esa diferencia de tiempo romeo ha pegado más temas porque romeo ha pegado producciones completas desde que salió estoy de acuerdo en menos tiempo ha pegado más temas y más giras más conciertos más view en las redes sociales entonces qué hay que hacer para ser mejor entonces sé como joan luis guerra no pero explíqueme entonces mire espérese la mejor afinación 440 espéreme ahí la gente que ha pasado por conservatorio y todo usted sabe lo que es conservatorio a donde está la monja no es ajá eso donde está la monja mire oiga lo que le voy a decir si yo si romeo por ejemplo pega más canciones que él ajá tiene más view en las redes sociales hace más concierto cuál es mejor entonces pero yo pregunto qué hay que hacer para ser mejor hay que ser como joan y guerra pero respóndame responde estoy respondiendo te estoy repitiendo con una sola palabra no con eso usted no me está respondiendo usted no me está respondiendo porque yo vengo y voy a hacer un comentario serio y usted se me ríe se me burla porque yo digo que romeo es el mejor artista de este país yo hice la aclaración porque no 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 usted se rió con sarcasmo porque yo dije que él era mejor que juan luis y es cierto juan es cierto juan luis guerra canta la canción frío frío que ustedes entienden por esa canción como el agua de río si yo caliente como el agua de la fuente juan luis guerra por ejemplo en su trayectoria no ha pegado 30 canciones 30 no ha pegado 30 no ha pegado canciones y hubiese tenido el tiempo de anotar no 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 es que yo le digo a usted y salgo por la calle porque romeo es más popular porque romeo por ejemplo usted sale hace una encuesta y hay mucho carajito que no saben quién es juan luis guerra no claro es por los tiempos y a romeo entonces pues es por los tiempos es por los tiempos que hay que hacer para ser más popular porque si vamos a un sitio a todos los países a mí me conocen más soy más popular una pregunta una pregunta que tiene que ver juan luis guerra con 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 que romeo el sonido la vaina una cosa que te voy a decir y ahí está este lado como siempre no venga que exactamente porque no te voy a tirar porque no no quiero ya cosas contigo me dijeron que ya dejaras de tirarte ya yo no te voy así que no me enfrento ya lo sabes que no yo puedo tirarte a ti no yo tengo que darme callar tú me tiras y tú quieres pero no te voy a contestar así en cosas vamos vamos a interactuar del programa pero me dijeron que ya no te tire más vamos vamos que no te tire más entonces por más que tú me tires no te voy a enfrentar romeo ese donde hace esquina como dice mi colega caro brito no está que está donde hace esquina de lo de juan luis guerra que estoy hablando y me refiero a que romeo es el mejor artista de este país aunque se ríe va porque es mejor romeo está bien seguimos ok si ya es que le costaba me costaba mucho pronunciarlo en venezuela y aruba el romeo tenía montado un concierto a casa llena como siempre la costumbre tepe tepe como dice el buen dominicano entonces señores el de venezuela inició a las 4 y 48 minutos con 33 segundos exactamente de la mañana y personas que estaban esperando desde las 8 de la de la noche e inició el concierto en la madrugada a las 4 y algo de la mañana a qué hora que se acaba el programa que ustedes tienen ahí ahí en esa esquina pero nadie está hablando aquí sí pero que cuando una persona que cuando una persona está hablando y ustedes muestran y cosas se les sacan alguno de cosas cuando se acabe que ustedes tienen esa esquina yo continúo hablando pero aquí ustedes han escuchado a alguien hablando aquí no hemos hablado tú querías coger una excusa no 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 es que una excusa no porque es que cuando usted está yo estoy aquí que será eso fue que se te rompió la botella no 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 se me rompió la botella hay 50 y pico gente conectado dale como se me rompió la botella sigue ok dale la comparación de romeo con oligues rayado que te di la razón en cuanto al concierto la culpa según él lo tuvo la compañía no fue entonces romeito mi querido amigo romeo teniendo la oportunidad de compartir con él cuando vino de la casa de raulín salí como dos veces con ellos ahí era que quería llegar preocúpate no he dado boche no he dado boche solo he exigido respeto que cuando yo estoy hablando dejen su cosa y su y su ustedes nunca han tenido 60 gente conectado no porque ajá dígame entonces romeo dice y le echa la culpa y él dice que en sus 26 años de carrera nunca le había pasado algo igual porque él respeta mucho a su público también él dice que fue una falta de respeto al público a sus músicos y también a él que un evento inicia a las 5 de la mañana eso es imperdonable y él se siente mal con su público pero no es culpa de él y él dice que fue falta de diligencia de los organizadores se ha expresado y le ha dicho de todo mi querido romeo porque ustedes lo saben que romeo siempre da unos conciertos limpios agradables que todo el que va disfruta entonces personas que estaban ahí desde temprano en las redes sociales han compartido quejándose y algunos insinuando como que el irresponsable fue romeo por llegar tarde entonces romeo está aclarando que fue parte que la culpa fue por la organización mala organización de los que organizaron el evento ok mira romeo el mejor usted me deja hablarme ahora ok te voy a leer los comentarios solamente que están aquí en las redes antes yo de decir lo que iba a decir dice por acá a maury muñoz muy bueno o sea ya lo dijimos déjame ver la realidad es que mikey tiene razón en parte son comparaciones que no se hacen porque son artistas de tiempos muy diferentes con menos y más redes sociales y diferentes formas de internacionalizar sus canciones no te fuera culpa pero según alguna revista de farándula afirman que el mejor artista dominicano es Juan Luis Guerra y el más internacional no lo afirmo solo menciono cosas que he visto en algunas revistas de farándula o sea son pinceladas pero el día pasado dijeron que Juan Luis Guerra era el mejor bachatero de este país y eso no es cierto pero esa fue la inteligencia artificial no 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 y también ahí lo tienen en esas cosas de farándula y Juan Luis Guerra no puede ser mejor bachatero que Anthony Santos no puede ser mejor bachatero que Raulín Rodríguez ni que Fran Reyes ni que Luis Barca ni que Romeo esa fue la inteligencia artificial no no también le preguntaron los días bachateros lo que pasa es que hay títulos que la gente no los quiere quitar también por respeto como él era de antaño tú sabes porque si me dicen Juan Luis Guerra fue fue el mejor artista de la República Dominicana en un tiempo pero ahora mismo no porque que no no hace presentaciones no pega tema ustedes dijeron un día que yo no vine aquí que un tema hay que se estaba acabando el mundo hay Mambo 23 tiró Juan Luis Guerra que todo el mundo que en Navidad va a acabar le dije no se va a escuchar el tema Mambo 23 está sonando lo que pasa lo que pasa es que aquí por lo menos para esta zona se consume más la bachata y el propio Dembow ya en el caso de Juan Luis Guerra con ese tema que es más letra o mensaje cristiano que otra cosa pero no ha sonado en ninguna parte bueno pues está bien es el mejor Juan Luis Guerra y Romeo todo lo que tira lo pega en parte tiene razón Romeo es un levanta muerto en parte tiene razón Romeo es un levanta muerto si hay un artista que no está sonando mire por ejemplo pero la comparación es Juan Luis Guerra o es el concierto el concierto se liga todo porque realmente realmente la falla estuvo en la compañía entonces yo no entiendo que tiene que ver Juan Luis Guerra con esto porque usted se echó a reír cuando yo dije que Romeo es el mejor pero me eché a reír por la forma no señor usted siempre ha estado en contra de Romeo porque es lindo porque es lindo usted está en contra de Romeo siempre toda la vez usted le ha tirado a Romeo porque es el mejor porque Romeo compone bien canta bien tiene un atractivo atractivo vamos a leer los primeros 10 comentarios a ver que dice la gente de cual de los dos es mejor y por eso ya es mejor por lo que diga la gente la gente la gente que habla no pero la opinión de la gente aquí la opinión que vale la de la gente si si no perfecto los seguidores y si lo que son de Romeo no están conectados y no ahí Romeo lleva la ventaja según lo que yo leo si pero que está bien pero mira dice Ramón Ramón Rivas Romeo no tiene contrincantes Romeo es un genio o sea ya lo comentaremos a favor estoy diciendo hace rato que lo lea para que vea entonces léalo eso es lo que le estoy diciendo que lea los comentarios para ver léalo ok está bien en conclusión en conclusión Romeo le echó la culpa a la compañía y es así bueno bueno mira yo no yo soy seguidor de Romeo debo admitirlo Romeo es un genio una de las figuras de la nueva generación que Dios le dio lo de él por decirlo así y él siempre se ha caracterizado por hacer sus actividades y llegar a tiempo eso hay que decirlo además en conciertos así en vivo también suele pasar algunas cosas porque es en vivo él es muy responsable muy profesional cuando tiene a la hora de un concierto donde sea está bien es pasable ahora que toma eso de ejemplo y esas compañías Cali tú me bajas este micrófono me estoy oyendo ¿quién fue que me bajó aquí el audio? ya vení fue que me bajó el audio ok ahora sí esa compañía con la cual está trabajando hay un contrato firmado por ende él tiene que exigir a esa compañía que de aquí en adelante no sucede lo mismo porque realmente le está afectando a él como figura que está haciendo este tipo de eventos entonces él que reclame con sus derechos que no le pase lo mismo para que su público no se enoje ¿me entendió Mike? ok gracias yo lo entendí aquí escribe Dorlin López ¿dónde está Erinson? ¿y tú dónde está Dorlin? San Gabriel Shipping Express no 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 pero déjame contestarle a Dorlin escribiendo que ¿dónde está Erinson? ¿y tú dónde está mi hijo? porque Erinson hace mucho que ¿dónde está Erinson? ¿y tú dónde está? a ver si ya tiene tiempo Dorlin va a estar presente esta semana tranquilo dice déjame ver por acá dice para mí los dos se merecen su respeto en su área me encanta la música de ambos y los dos tienen lo suyo artísticamente hablando está bien estamos bien ahí ahí está Mikey cerramos entonces el tema de Romeo porque ¿tiene algo más que ponerle? lo que dijo una joven fue eso es muy acertado porque Juan Luis Guerra es como mencionó la compañera Jaini con todo el respeto que se merece que está muy bella hoy está muy respetado lo que ella mencionó es muy acertado también que ya Juan Luis Guerra es cuestión de respeto señores es respeto solamente Juan Luis Guerra va pegado que llueva café se lo voy a sacar yo aquí ahora mismo que llueva café el muchacho que se puso malo y fueron al hospital y no había el niagre en bicicleta ajá burbuja de amor te regalo una rosa te regalo una rosa bachata rosa bachata rosa bachata fucuca 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 ajá van seis uno que es un merengue típico el farolito es mi farolito el frío frío que yo estaba mencionando frío frío como el agua el frío sigue quisiera ser un pez como la abeja al panal es mi hijo no la abeja al panal diez temas en su vida faltan dígame ponlo en quince pero le voy a poner quince pero romeo romeo en dos producciones ya no supera en pegada porque romeo se dio a la tarea que las producciones de la pegaba si tiraba diez temas pegaban los diez no y sin restarle valor a juan luis a juan luis guerra romeo canta bien de la última producción cuánto tema pegó todos la suegra cuál más ah que no yo decía la última de la última producción yo decía la última antes de la última ok ya donde él grabo que por eso le digo el levanta muerto ok grabó con artistas que no se estaban escuchando cuando hizo ese se llama utopía ajá señores eso ha sido la producción más grande que ha parido la república dominicana sacó cada uno bachatero y grabó a su estilo oigan donde llega él que si usted pone una canción dentro de utopía de Kiko Rodríguez tiene el estilo de Kiko Rodríguez cuando pone la de Raulín con el estilo de Raulín cuando está con la de Luis Vargas el mismo estilo de Luis Vargas es un genio el tipo es el tipo es un genio Juan Luis Guerra no ha grabado con gente de aquí despegue ese teléfono no es esto no vale que también te lo ha enseñado ok despegue el suyo a ver ya Juan Luis Guerra tú has escuchado porque la grandeza no es solamente eso tú has escuchado Juan Luis Guerra grabando con un artista de aquí no yo no y Romeo con todos tú has escuchado es que los rangos son rangos no 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 también hay que agregar la humildad es la humildad de Romeo usted ha escuchado Juan Luis Guerra haciendo un concierto como hizo Romeo que vino a República Dominicana una gira gratis para su pueblo pero Juan Luis Guerra tocó en Montecristi no yo no se habla de Montecristi del país entero Montecristi del país entero si buscamos debe haber tocado en otros lugares Juan Luis no es que se cotiza Juan Luis Guerra no Juan Luis Guerra no tiene que irte atrás en el tiempo antes de criticar a Juan Luis ahí está ya yo lo busqué ok sigue ya yo lo busqué no 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 tú que lo sabes entonces cerramos cerramos el tema ya de Romeo está cerrado por mí entonces Juan Luis Guerra es mejor dame un bombo de 30 segundos Galito y regresamos 30 segundos chau 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 chau